muy buenos días buenas tardes o buenas noches según sea el caso mi nombre es álvaro y bienvenidos nuevamente al bilingual stock market channel en este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los eeuu de norteamérica o bolsa como se le conoce más comúnmente pero lo hacemos en dos idiomas en inglés y en español de modo tal que si el español no es idioma de preferencia también tienes una versión de este mismo vídeo con el mismo contenido narrado por mí en inglés en este vídeo quiero desglosar desde un punto de vista técnico cinco acciones que tuvieron una semana sumamente difícil en wall street esta pasada semana estas cinco acciones terminaron la semana con rendimientos negativos y esencialmente mis estimados amigos y amigas de youtube la semana pasada en wall street fue una semana un poco extraña los mercados no hicieron mucho y en especial las compañías con un valor de capitalización de mercado pequeño o small cap stocks como decimos en inglés terminaron la semana con un performance bastante inferior en comparación al resto del mercado bursátil en términos generales y en realidad esta semana también mis estimados amigos y amigas de youtube no hubo mucha convicción en los mercados ni para ir más arriba del nuevo precio histórico más alto del standard en pure 500 sobre 3950 puntos ni tampoco como para romper el soporte inferior del standard en pure 500 sobre 3885 puntos así que en este vídeo les voy a estar comentando las cinco acciones que van a estar en el tope de mi lista de seguimiento para la última semana de febrero del 2021 y aún más importante les voy a comentar cómo voy a estar tomando trades yo con estas acciones en esta próxima semana así que sin más preámbulos empecemos el vídeo tenemos mucho de qué hablar y aún más importante tenemos mucho dinero que hacer la próxima semana en wall street muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube empecemos con el vídeo y la primera acción y mi lista de seguimiento para la última semana de febrero del año 2021 va a ser t2 biosystems el símbolo de esta acción sería tt o y para aquellas personas que no conozcan de qué se trata esta compañía nosotros publicamos hace un par de semanas un vídeo desglosando en profundidad del modelo de negocios de esta compañía de modo tal que si alguno de ustedes no conoce t2 biosystems les voy a dejar por ahí abajo en la sección de descripción del vídeo un link de modo tal que puedan ver el vídeo ahora bien en cuanto a la parte técnica de esta acción en el gráfico de cuatro horas de tt o t2 biosystems podemos observar ante todo que la tendencia al alza sigue intacta para esta acción a pesar de que la semana pasada t2 biosystems bajo un 8 por ciento su valor de cotización en bolsa no sin embargo tt o rompió a la baja la línea de promedio de movimiento simple de 50 días que es esta línea verde que ustedes pueden apreciar por aquí y se está aproximando a la línea inferior de este canal de tendencia al alza que ustedes también pueden ver por aquí de modo que si esta próxima semana y déjenme hacer zoom por aquí si esta próxima semana t2 biosystems sigue bajando su cotización en bolsa y rompe esta línea de tendencia al alza ok o este canal de tendencia al alza tt o o tt o podría conseguir un buen soporte sobre esta línea amarilla de promedio de movimiento simple de 180 días en alrededor de 2 dólares con 21 céntimos por acción ok y fíjense en esto el rsi o el índice de fuerza relativa el relative strength index está en 39 puntos es decir esta acción está un poco sobrevendida así que esta próxima semana podríamos ver un posible rally de alivio de modo tal que el relative strength index o el índice de fuerza relativa de tt o suba un poco de darse un rally de alivio esta próxima semana 3 dólares con 40 céntimos podría ser definitivamente una resistencia al alza ok y si tt o rompiera al alza 3 dólares con 40 céntimos podríamos verla escalar hasta 4 dólares por acción ok en este momento yo tengo 200 acciones de titulo y assistance déjenme mostrarle por acá lo que acá está esta es mi actual posición con esta acción tengo 200 acciones a un precio por medio de 3 dólares con 5 céntimos y de momento tengo una pequeña pérdida no realizada de 24 dólares ok así que volviendo al gráfico de 4 horas de titulo y assistance presten mucha atención a lo que podría ser una potencial visita de esta acción a la línea de promedio de movimiento simple de 180 días en alrededor de 2 dólares con 21 céntimos ok que sería un precio ideal para mí ok para comprar más acciones esta próxima semana ok mi price target o precio objetivo en el caso de titulo bayou system sería 4 dólares por acción así que veamos cómo sale todo para tt o durante la última semana de febrero del año 2021 muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube sigamos y la segunda acción en mi lista de seguimiento para la última semana de febrero del año 2021 es ideonomics el símbolo de ideonomics y de x y en el caso de ideonomics esta acción se ha estado desplomando en las últimas sesiones de cotización en bolsa sin ninguna justificación no hemos tenido ninguna mala noticia que haya podido afectar negativamente a esta compañía a su cotización en bolsa pero lo que está ocurriendo es lo que les indique al principio de este vídeo las acciones de las compañías con una capitalización de mercado pequeña han estado bajo presión en las últimas sesiones de bolsa en wall street ok y ideonomics no ha sido la excepción y fíjense ustedes lo que me ocurrió a mí en el caso de ideonomics ya yo les indique a ustedes en vídeos anteriores que yo había iniciado una posición de largo plazo en esta compañía y fíjense ustedes en esto yo de momento tengo 580 acciones a un precio promedio de 3 dólares con 86 céntimos y mi ganancia no realizada a esta fecha es de 53 dólares pero hace 10 días atrás cuando ideonomics llegó a un nuevo precio histórico más alto a 6 dólares la ganancia no realizada que yo tenía con esta posición era de 1200 dólares y de 1200 dólares esa ganancia se redujo a apenas 53 dólares entonces es muy importante para ustedes y para aquellas personas que estén empezando a trabajar con el mercado bursátil tener conciencia de que por lo general cuando se empieza una posición de largo plazo hay que sufrir un poco al principio saben para que con el transcurrir del tiempo esa acción en la que se desea aperturar una posición de largo plazo o esa acción en la que efectivamente se aperturó una posición a largo plazo suba consistentemente de precio de modo tal que su precio o su cotización de bolsa se aleje de nuestro precio promedio ok así que esto para mí es como decimos en inglés business as usual estos son gajes del oficio y no estoy preocupado más bien si ideonomics siguiera bajando de precio quisiera comprar más acciones para añadirlas a mi posición de largo plazo así que ahora vamos a echarle un vistazo al análisis técnico de ideonomics y si revisamos el gráfico de cuatro horas podemos apreciar que hay dex rompió por aquí por un pelito rompió la tendencia al alza que tenía de modo que déjenme hacer zoom por aquí mis estimados amigos y amigas de youtube y fíjense por acá tenemos una raya en la arena o una línea en la arena line and sand como decimos en inglés ok y por qué bueno porque si hay dex llegara a romper esta línea amarilla que ustedes ven por aquí que sería la línea de promedio de movimiento simple de 180 días podríamos definitivamente ver más acción a la baja lo que hay probablemente hasta esta línea roja que ustedes pueden ver por aquí sobre tres dólares por acción ok que fue una resistencia previa en noviembre del año pasado por acá y también en enero de este año ok y como ya yo les he comentado anteriormente por acá en el canal cuando una acción rompe al alza una resistencia esa resistencia pasa a actuar entonces como un nuevo soporte ok de modo que como a mí me gustaría agregar más acciones para mi posición de largo plazo en ideonomics yo estaría comparando más acciones en alrededor de tres dólares ok el índice de fuerza relativa o el rsi lo vemos en 36 puntos de modo que hay dex está claramente un poco sobrevendida si 37 puntos así que si hay dex sigue bajando de precio también esta próxima semana podríamos ver un rally de alivio eventualmente en el caso de ideonomics así que en mi caso mis estimados amigos y amigas de youtube y por favor recuerden que yo no soy un asesor financiero si alguno de ustedes quiere invertir en ideonomics o tomar un trade con esta acción ustedes tienen que hacer su propio trabajo de investigación y sacar sus propias conclusiones pero en mi caso a mí me encantaría realmente comprar más acciones de ideonomics si llegar a bajar hasta esta línea roja que ustedes ven por aquí sobre tres dólares por acción ok así que veamos qué pasa esta próxima semana con ideonomics en la bolsa muy bien continuemos y la tercera acción de este vídeo va a ser sundial growers el símbolo de sundial growers sería sndl y para aquellas personas que no estén familiarizadas con esta compañía nosotros publicamos un vídeo la semana pasada desglosando en profundidad del modelo de negocios de esta compañía canadiense de mj no puedo decir la palabra así que si no conocen sundial growers vayan y chequeen el vídeo que vamos a dejar un link por allí abajo en la sección de descripción del vídeo que hay en el caso de sundial growers esta acción también se vino a pique esta pasada semana en wall street pero en el caso de esta acción si tuvimos algo específico que ocurrió sundial growers anunció esta pasada semana un nuevo ofrecimiento público de acciones nuevas y yo les he comentado en varias oportunidades por acá en el canal que cuando una compañía emite acciones nuevas con la finalidad de recaudar capital eso es sumamente beneficioso a largo plazo pero en el corto plazo la acción de esa compañía que emitió acciones nuevas para recaudar capital suele sufrir un sell off o su precio de cotización en bolsa suele bajar un poco ok entonces por acá tuvimos un una noticia que afectó a sundial growers a la baja pero aparte de eso no ha pasado nada negativo con la compañía no fíjense ustedes en el vídeo que yo publiqué la semana pasada les indiqué que yo quería comprar acciones de esta compañía en alrededor de un dólar por acción pero que les cuento la semana pasada me dio lo que en inglés llamamos fear of missing out ok como decimos en inglés y esa es una sensación que uno siente que está basada en que si no compras una acción a pesar de que tu análisis técnico te indique que debes esperar por un precio más bajo pero ante el temor de no participar en un movimiento al alza terminas comprando entonces una acción a un precio más alto en comparación al precio que determinaste a través de tu análisis técnico entonces fíjense yo dije en el vídeo que quería con quería comprar acciones de sundial growers a un dólar por acción pero terminé comprando 500 acciones a un precio de 2 dólares con 16 céntimos de momento tengo una pérdida no realizada de 314 dólares pero no estoy muy preocupado porque como les acabo de comentar el hecho de que esta compañía recaudó capital nuevamente a través del ofrecimiento público de acciones nuevas y este ofrecimiento público de acciones nuevas es el segundo ofrecimiento público de acciones nuevas que esta compañía lleva adelante en menos de un mes así que poco a poco esta compañía saben se me está haciendo un poco un poco más interesante desde un punto de vista a largo plazo así que no estoy preocupado en lo absoluto por esta pérdida no realizada de 314 dólares ok ahora bien si vamos al análisis técnico como tal de sonda el growers podemos ver en el gráfico de cuatro horas una clara tendencia a la baja ok por acá lo pueden observar pero a pesar de que ese ndl va a la baja esta acción se encuentra ahora mismo entre las dos líneas de promedio de movimiento simple que yo utilizo ok tanto la de 50 días que es esta línea verde que ustedes ven por aquí así como también la línea de promedio de movimiento simple de 180 días que es esta línea amarilla que ustedes ven también por aquí abajo ok así que desde un punto de vista técnico esta es una buena señal ok y esta próxima semana tenemos que ver si ese ndl puede romper este canal de tendencia a la baja al sobrepasar un dólar con 80 céntimos por acción u otro posible escenario sería que sundial growers baje a visitar la línea de promedio de movimiento simple de 180 días sobre un dólar por acción el cual sería un precio en el cual yo definitivamente estaría comprando más acciones de sundial growers el rsi o el índice de fuerza relativa lo vemos en 40 puntos así que todavía podríamos ver más acción a la baja por parte de ese ndl pero como ya yo les indique a sundial growers ha estado recaudando capital recientemente en las últimas semanas así que esta compañía a mí realmente se me está haciendo cada vez un poco más interesante desde un punto de vista a largo plazo así que en mi caso mis estimados amigos y amigas de youtube yo estaría comprando más acciones de esta acción sobre un dólar lo que viene y en esta oportunidad si voy a mantener mi palabra que no me va a volver a dar fear of missing out ok así que en mi opinión sundial growers sería definitivamente una acción para comprar sobre un dólar por acción o acercándose a un dólar por acción muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube continuemos y la próxima acción en mi lista de seguimiento para la próxima semana ya la ven por allí ni o la compañía china que fabrica vehículos eléctricos y en el caso venido ustedes bien saben que yo soy un inversor en esta compañía a largo plazo por acá pueden ver mi principal portafolio de trading e inversión yo por aquí tengo 500 acciones a un precio promedio de 13 dólares con 68 céntimos y en el caso de mi segundo portafolio de trading e inversión yo con ese otro portafolio tengo 202 acciones más venido a más o menos este mismo precio promedio 13 dólares con 70 céntimos 13 dólares con 80 céntimos por acción ok de modo tal que al yo estar invirtiendo en el largo plazo no estoy realmente tomando trades con esta acción lo que yo hago es que cuando niño baja de precio ostensiblemente suelo vender por options para poder lucrarme de cualquier movimiento importante a la baja que niño pueda tener ok ahora bien si vamos a revisar el gráfico de cuatro horas de nio por acá podemos ver un claro proceso de consolidación entre 53 dólares y 62 dólares por acción ok nio se encuentra de momento por debajo de tanto la línea de promedio de movimiento simple de 180 días así como también de la línea de promedio de movimiento simple de 50 días ok así que para aquellos y aquellas interesados en iniciar una posición de largo plazo en nio este podría ser un buen momento ya que nido se encuentra un déjenme buscar esto por acá nio se encuentra casi un 20 por ciento por debajo de su precio histórico más alto ok en este momento así que como les acabo de comentar y si alguno o alguno de ustedes quisiera empezar una posición de largo plazo en nio o invertir en nuevo largo plazo que están esperando este es un muy buen momento definitivamente si hacemos zoom en el gráfico de cuatro horas podemos ver que 53 dólares por acción ha sido muy buen soporte para nido desde comienzos de enero de modo que en mi caso yo estaría probablemente vendiendo por options con fechas de expiración a tres o cuatro meses ahí por cierto y para aquellas personas que no sepan en lo que consiste vender un por opción nosotros publicamos un vídeo explicando en detalle en lo que consiste a vender un por opción hace como ese vídeo lo publicamos hace un mes o mes y medio así que les vamos a dejar por allí abajo en la sección de descripción del vídeo el link para aquellas personas que no hayan visto ese vídeo y que estén interesadas en conocer un poquito más en relación a en lo que consiste vender un por opción ok así que yo estaría probablemente vendiendo por opción sin ido llegar a bajar hasta los 53 dólares por acción ok el rsi o el índice de fuerza relativa de niño lo vemos en 37 puntos de modo que niño se está aproximando definitivamente a territorio sobrevendido y para ser honestos con ustedes y como inversor en el largo plazo y a pesar de que niño se encuentra de momento por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple a mí me gusta muchísimo este price action o proceso de consolidación de niño arriba de 50 dólares por acción y ojo mis estimados amigos y amigas de youtube tengan en consideración que niño va a reportar ingresos trimestrales este próximo primero de marzo así que podríamos esperar un buen rally al alza por parte de niño en la medida que la fecha de reporte trimestral de ingresos se aproxime ok ni yo podría fácilmente subir hasta los 65 o 66 dólares por acción antes de el primero de marzo así que en mi caso y les reitero que yo no soy un asesor financiero pero a mí me parece que 53 dólares por acción es un excelente precio para hacer lo que sea vender un pure option comprar call options comprar acciones de niño para tomar un trade de corto plazo así que atención con niño esta próxima semana sobre 53 dólares por acción y la última acción de este vídeo tesla mayesta muy bien ustedes saben que yo soy un inversor en tesla a largo plazo por acá pueden ver mi principal portafolio de inversión yo tengo dos posiciones abiertas con tesla en este portafolio tengo 110 acciones con un precio promedio de 263 dólares con 23 céntimos ok tengo un retorno a la fecha de 197 por ciento impresionante y en mi segundo portafolio de trading e inversión tengo 20 acciones más con un precio promedio un poco más alto que este el precio promedio de mi segundo portafolio de trading inversión está sobre los 315 dólares ok así que yo soy un inversor en tesla a largo plazo y mi plan para la próxima semana y déjeme buscar por acá el gráfico de cuatro horas fíjense yo no podría estar más contento con este retroceso en el precio de cotización de bolsa que tesla ha tenido en las últimas sesiones y por qué bueno porque tesla necesitaba tomarse un descanso fíjense ustedes desde que la inclusión en el standard and poor 500 fue anunciada a mediados de noviembre del año pasado tesla ha subido prácticamente un 120 por ciento impresionante hasta llegar a su precio histórico más alto de 900 dólares el 25 de enero de este año ok y si ustedes se fijan en esto fíjense ustedes el volumen de acciones que se han transado recientemente de tesla ha disminuido considerablemente ok eso implica que no hay convicción para la venta de acciones de tesla al llegar la acción a un precio de alrededor de 777 o 780 dólares por acción y ojo no estoy diciendo con esto que te ya no puede bajar todavía un poco más de precio no porque fíjense tesla está de cotizándose de momento por debajo de las dos líneas de promedio de movimiento simple y si hacemos sumo en el gráfico de cuatro horas también podemos apreciar por acá una pequeña tendencia a la baja o que se aprecia claramente por aquí no pero al hacer sumo en el gráfico de cuatro horas también podemos ver que los bulls o los alcistas en tesla le han dibujado una línea en la arena a los birds a los bajistas de tesla sobre aproximadamente 777 dólares por acción ok así que en mi caso y les advierto yo en este momento tengo bastante cash disponible para poder invertir o tomar trades en el mercado bursátil en mi caso si se llegara a dar el caso de que los osos podrían o los bajistas en tesla podrían llevar el precio de la acción hasta esta línea roja que ustedes ven por aquí sobre 720 o 717 dólares por acción ahí yo seguramente estaría comprando más acciones para mi posición de largo plazo por cierto les cuento y para aquellas personas que no lo sepan nosotros publicamos un vídeo me parece que fue en diciembre del año pasado en el cual yo expuse y expliqué en detenimiento mis cinco principales razones para invertir en tesla a largo plazo así que les voy a dejar por allí abajo en la sección de descripción del vídeo el link para que aquellas personas que estén interesadas en saber un poco más en relación a tesla puedan ver ese vídeo ok así que esta próxima semana presten mucha atención a tesla ok consolidándose sobre 780 o 790 dólares por acción y si tesla llegara a subir en estos próximos días tenemos una resistencia bastante importante que la pueden ver por aquí sobre las dos líneas de promedio de movimiento simple en alrededor de 814 u 815 dólares por acción y les advierto si tesla con un buen volumen y buen momentum logra romper esta próxima resistencia en alrededor de 817 dólares por acción podemos ver a esta acción tranquilamente subiendo hasta los 850 o a lo mejor alcanzando un nuevo precio histórico más alto sobre 900 dólares por acción así que mucho cuidado con tesla esta próxima semana y mi plan para esta acción y como soy un inversor a largo plazo en esta compañía sería comprar más acciones para mi posición de largo plazo sobre 720 o 717 dólares por acción ok que de paso 717 o 720 dólares por acción estamos hablando de un descuento de casi un 20% ok por debajo del precio histórico más alto de tesla así que este sería un precio sumamente conveniente para cualquier trade para tomar un trade de corto plazo para vender con la opción vender pura opción o para agregar más acciones a una posición de largo plazo que vendría siendo mi caso valga la redundancia así que mucha atención con tesla en la última semana de febrero del año 2021 muy bien mis estimados amigos y amigas de youtube esto ha sido todo por el vídeo de hoy si les gustó denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía búsquenos también en instagram bilingual stock market estamos publicando noticias e información a diario en nuestra cuenta de instagram y recuerden que este es el bilingual stock market channel el canal de youtube en el cual hablamos en relación al maravilloso mundo de wall street pero lo hacemos en dos idiomas inglés y español pero más importante el canal de youtube donde sabemos que el maravilloso mundo de wall street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es álvaro y nos veremos en mi próximo vídeo hasta luego y muchísimas gracias nuevamente por su atención